Frena de eso, noticias. Frena de eso y Zuntrac se movilizan ante las graves denuncias que realiza la Procuradora General de la Nación, donde anuncia depresiones por parte de los poderes económicos, políticos y mediáticos del país. También denuncia que se quieren obstruir los trámites para la investigación de los grandes negociados de corrupción. Entonces hoy, miércoles 30 de agosto, Frena de eso y Zuntrac se aproximan a la Corte Suprema de Justicia. Veamos la nota. La presidenta no fuiste, no todo, pide la primera gobierno que tenga. Estándonos en contra de los fallos de los magistrados corruptos que pretenden cerrar los expedientes y las investigaciones, en el caso de Odebrecht no las quieren acumular, en el caso de Riego de Tonosí quieren archivar el expediente la magistrada Rousseau y en el caso de los radares y finmecánica también. No puede ser que se robaron los millones del pueblo y no pretenden regresarlo. No puede ser que los ladrones no vayan presos. Entonces estamos denunciando este problema y vamos para la calle a defender la plata del pueblo y que los ladrones regresen la plata y vayan presos. Por eso estamos en la calle y vamos hacia la Corte Suprema en estos momentos. La procuradora ha denunciado amenazas contra fiscales, procuradores y demás. Obviamente eso lo está haciendo el poder económico que tiene la capacidad para hacerlo, pero yo creo que no puede haber paso atrás. Debe investigarse, debe recuperarse la plata del pueblo y los ladrones de cuello blanco tienen que ir presos. ¡Abajo del pueblo! ¡Abajo del magistrado corrupto! ¡Abajo del magistrado corrupto! ¡Abajo del jueces corrupto! ¡Abajo del pueblo! ¡Abajo del pueblo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La Corte no se debe prestar para engavetar los expedientes o para hacer fallos amañados porque están vinculados a los sectores económicos y eso es sumamente grave. La acusación que hizo en este caso la Procuradora y las amenazas, que no dudamos que haya amenazas porque lógicamente se está enfrentando a poderes, a poderes económicos en un país que es muy chico como el nuestro. Así que pues nosotros esperamos que la Procuradora siga investigando, ¿verdad? No se dé ella y su fiscal no se callen por las acusaciones, todo lo contrario. Y creo que hay que seguir haciendo la denuncia y haciendo las investigaciones pertinentes para efectuarle las sanciones a todo aquel que hay un acto de corrupción. Y nosotros pues, una vez que tengamos comprobada la prueba, poner las denuncias contra los magistrados en la Asamblea de Diputados, aunque nosotros sabemos que es la archiva, pero por lo menos queda sentado la posición de la organización que denunciamos ante la Asamblea. Este diputado que está altamente cuestionado, que sabemos que hay un grado de corrupción, pero que no se investiga, pero ese es el sistema que tenemos. Por eso nosotros planteamos que hay que hacer una transformación, hay que hacer una constituyente originaria para cambiar todo este procedimiento. Se necesita una transformación y una constituyente originaria. Aquí estamos frente a lo más corrupto de la pirámide del Estado panameño, que es la Corte Suprema de Justicia. Aquí se venden fallos, se archivan expedientes y la noticia que tenemos es que se está haciendo lo mismo en estos momentos para garantizar la impunidad de una serie de corruptos, como Mulino, como otros Pipovirti, que anteriormente ha denunciado Frenadezo ampliamente sobre sus comportamientos y compromisos con la corrupción. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando en las calles, con el pueblo, con las organizaciones sociales, porque somos parte de un proceso de adesentamiento del país que busca construir las condiciones para una constituyente originaria convocada por el pueblo. Así que las organizaciones hay que organizarlas y hacer que participen en ese proceso de construcción de una patria nueva para todos. Tienen que ir presos a la cárcel, los políticos, los banqueros, los empresarios, los magistrados de la Corte Suprema y los jueces corruptos que pretenden que no haya justicia. Tienen los ladrones que regresar el dinero al pueblo. Tienen que ir presos y tiene que haber justicia. Así que a esos magistrados corruptos y a esos jueces corruptos que venden fallos también tienen que ir a la cárcel. Como deben ir a la cárcel todo el que obstruye la ley para que los delincuentes de cuello blanco no paguen su delito al pueblo panamés. ¿Se debe dar la razón a Frenadezo y a Asuntras en donde se ha denunciado que hay un Estado fallido? Esto es una podredumbre en todos los poderes del Estado. Constituyente originaria para barrer toda esta podredumbre. Constituyente originaria para que vayan presos los ladrones de cuello blanco, los magistrados y jueces corruptos. Constituyente originaria para fundar el nuevo Estado, la nueva nación. Esa es la salida y el pueblo tiene que conquistarla. Después de ver esta importante acción de los movimientos sociales vanguardizados por el Suntras, tenemos que indicar que llamamos la atención a la comunidad nacional e internacional. La Procuradora General de la Nación denuncia que hay poderes mediáticos. Una vez más le da la razón a Frenadezo y a Asuntras cuando hemos denunciado insistentemente que los poderes mediáticos como TVN, como Metcom, como las corporaciones mediáticas del país están detrás de las presiones para que no se investigue los escándalos de corrupción. Seguiremos dándole atención a esta situación. Con esto llamamos al pueblo a que rompamos con el cerco mediático, a que utilicemos las redes sociales y hagamos la guerra como debe ser y para poder romper con todo este sistema corrupto y de la gran matriocracia. Frenadezo Noticias